Hola, ¿quieres jugar un juego? Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Hoy vamos a dibujar al muñeco Billy de la saga de Jigsaw, la película. Bueno, y esto es a pedido de que varios niños me lo han pedido, ¿eh? Ya sé que es de una película de terror, pero aún así creo que muchos de ustedes ya conocen a este muñeco. Sí, yo lo he visto varias veces, y en Halloween en especial, porque hay muchos niños que se disfrazan de Billy. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Para hacer este muñeco vamos a necesitar una hoja 4, una regla y un lápiz. ¡Nada más! ¡Así de fácil! Entonces comenzamos marcando 6 centímetros y arriba de los 6 centímetros, 3 centímetros. Y lo único que hay que hacer es doblar la hoja. Vamos a doblar la hoja a la altura de los 6 centímetros. Y luego vamos a doblar la hoja para el otro lado a la altura de los 3 centímetros que marcamos. Y ya está. Correcto. Ahora solo falta dibujar. Y acá viene mi parte favorita. Bueno, ahora dibujar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!